Hola a todos y bienvenidos al nuevo TradingMap al 22 de junio de 2021. En este TradingMap vamos a ver los principales índices que han rebotado espectacularmente. El que menos ha rebotado y también el que menos había caído ha sido el NAS, que sigue manteniendo su estructura alcista. Los demás siguen manteniendo, a pesar de los rebotes, la estructura sigue siendo alcista. Después también le vamos a dejar un vistazo rápido al Bitcoin y a los pares que son operables para el día de mañana. Hoy ha sido un día raro siempre que hay un latigazo en el mercado o después de los días siguientes. Por lo menos en mi caso me cuesta mucho operar, porque el mercado normalmente deshace parte del andado y se mueve muy brusamente. Así que el día de hoy solo he realizado una operación y esperamos que mañana, con el TradingMap tengamos más oportunidades para entrar al mercado. Y ya sin más, pues vamos a pasar a ver los gráficos. Bueno, lo primero lo primero y lo segundo lo segundo. Y lo primero en este caso es el aviso legal. Y os recuerdo que la operativa en ETF, CFD, asociaciones, futuros o cualquier otro derivado, conlleva un alto riesgo y por ello no es adecuado para el público en general. Blue Trade Zero es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales, ni recomendaciones de compra o venta de los diferentes activos. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Vamos a empezar por el SP500, vamos a seguir por el resto de índices, después un poquito por encima del Bitcoin muy rápido y el resto de pares que son operadas para mañana. Así que SP500. El otro día habíamos dicho el domingo que esperábamos un retesteo del precio a la parte alta del canal y después espera una onda bajista. Pero nuestro amigo SP se ha pasado de frenada y ha venido aquí, lo que nos muestra la fortaleza del mercado alcista. ¿Vale? Parece que cualquier retroceso de precio pues se ha aprovechado para entrar al mercado. Y como veis ha cerrado por encima del 618, lo cual nos da una idea de cómo fuerte es este movimiento al alza. ¿Vale? Todos estos que habíamos entrado por aquí o, bueno, toda la gente que había entrado en corto por aquí, pues ya ha tenido que cerrar sus posiciones porque prácticamente se ha girado. Y la estructura que de momento sigue siendo alcista, hay que ver si mañana se, os digo, de momento sigue siendo bajista, hay que ver si mañana se confirma. ¿Qué es lo normal que haga el precio? Pues para mí lo normal que tiene que hacer este precio es montar una estructura al alza. ¿Vale? Que venga a retestear. Y desde aquí, desde esta antiguo resistencia a todo soporte, pues monte una nueva cámara alza. Ya veremos lo que hace. No obstante, como ya te digo, yo creo que los mercados en este mes y el que viene van a empezar a hacer nuevos mínimos. Pues ya veremos. ¿Vale? Porque con la fortaleza que tiene este mercado y nuestro amigo Power comprando como un loco, pues todo lo que digamos aquí, pues cae en propiedad mojado. Vale. Pasamos al Dow Jones. Vale. El Dow Jones, que como ya habíamos dicho, era un mercado de los más débiles, pues hoy también ha rebotado, pero no tanto ni con la fortaleza que ha rebotado el SP500. Y de hecho, si tengamos un Fibonacci, vamos a ver cómo el precio no ha sido capaz de superar el 618. Y tiene esta resistencia aquí, importante, la de 34170. ¿Vale? Lo normal para mí, y mientras el precio no diga lo contrario, mañana podemos ver cómo el Dow Jones intenta retestear este nivel y a partir de ahí buscar los mínimos. Vale. Le queda por encima aún la parte alta del canal, la podría también ir a buscar. Y es igual no mañana, sino el miércoles, pues desplegar una nueva onda a la baja. Nasdaq. Bueno, pues nada nuevo para... Nada nuevo para nuestro amigo Nasdaq. ¿Vale? Es el más fuerte de los tres índices. Sigue con sus estructuras alcistas. Y de momento. Pues hoy ha marcado un high-low. Lo que demuestra que la estructura sigue siendo alcista. esto lo vamos a quitar y lo normal es que por aquí marque un high high vale mientras esta estructura se mantenga así pues nada de buscar posiciones cortas esto ya caerá cuando tenga que caer y si se va para arriba pues tendremos que comprar la superación de este máximo nos indicará que probablemente el resto del mercado que hemos visto hasta ahora s p 500 y dow jones también se girarán y hay que cambiarse la camisa y ponerse largos para el dax pues como veis después de la fuerte caída que hemos tenido casi todos los índices se han ido un poco de madre no ha rebotado fuertemente y que ha pasado al das que está depende de donde tenemos el fibonacci vale porque lo podemos tirar desde aquí o desde aquí y si lo tenemos desde ahí pues se habría superado pero yo creo que es todo el movimiento vale porque esto casi es para abajo y vendría aquí con lo cual lo normal es que durante el mañana el dax intente retestear esta zona o incluso la parte alta del canal y a partir de ahí pues busque nuevos mínimos vale esto es lo que pasa cuando hay estos latidos de esta fuertes en el mercado vale que el mercado nunca lo va a dejar fácil suele ir hasta la parte de arriba a limpiar y después baja de todas maneras como os he dicho ya no sé cuántas veces los mercados son alcistas y operar o intentar buscar tendencias bajistas en mercados alcistas tal y como están ahora es una de las cosas más complicadas con diferencia vale pues sí este es un índice muy ligado a las materias primas y las materias primas quitando él el petróleo está retrocediendo con lo cual como veis ha ido después este sí que se ha pegado un castañazo guapo guapo vale desde aquí arriba cuidado esto es una bajada del copón porque no me marca esta mierda ahora vale este mercado no ha caído un 3 con 8 vale en apenas un par de días y cuánto ha recuperado de la de esta caída pues ha recuperado la mitad vale nos indica que no está tan fuerte como los índices americanos ni el gas que está en una zona de resistencia que tiene muy cerca el techo del canal bajista y que hay que vigilarlo muy de cerca porque éste sí que es propicio para entrar en corto en él y antes de pasar a los parece forex vamos a ver el bitcoin muy rápido vale porque ya como ya sabéis lo está analizado y simplemente cada vez que escucha a alguien hablar de bitcoin y que hay que esperar para comprar yo lo único que os enseño aquí es un patrón de fuga pero de libro además esto lo que están haciendo es un patrón de fuga el precio se ha desplazado al alza lo digo a la baja perdonad ahora el precio está descansando y cuando los profesionales están listos después de vender por aquí que seguro que están vendiendo pues traerá un nuevo tramo a la baja vale que ya veremos a dónde lo lleva normalmente es el ancho del cajón o el largo del primer movimiento que suele replicar un a b c d vale nada más sobre el bitcoin ya sabéis que soy bajista a tope y que lo es cierto por los que quieran jodear con un par pero aquí lo que nos muestra nuestro amigo bitcoin es justamente lo que es trario de lsp como veis a duras penas ha pasado el 0 38 2 de fibonacci no ha llegado a 0 5 y ni de lejos a 0 61 8 con lo cual valor débil no podemos esperar que este valor tiene al alza de momento la estructura es bajista y hay que buscar posiciones cortas punto pelota australiano cada día se vamos a bajar en frente de una hora vale esta es nuestra estadística de corto hoy ha hecho una operación que yo no pillé en corto que ha ganado vale y a mí se me escapó pero vamos una pena lo he dicho perdición por las posiciones cortas para entrar en este valor y yo espero que durante la noche de hoy vaya a hacer aquí algo así joda que digo y que después me permite entrar en mañana corto para buscar nuevos mínimos por esta zona euro libra otro que ha hecho una operación hoy y que la ha ganado vale como veis que con esta estadística lo normal es que cada vez que haga una operación y que estos valores estén en tendencia pues es que ganan las operaciones vale sobre todo cuando entran a favor estaba ha marcado en una operación de venta y también la ha ganado otra que ha perdido así que nada como veis ha roto el mínimo yo espero que venga aquí y si no aquí y que me permite entrar a la baja para posiciones cortas cada 10 contra el franco suizo quizás de los tres pares que tenemos eso es más difícil operar porque ha hecho un escape al alza y ahora está haciendo un patrón de fuga cuando se volverá a fugar hacia arriba yo creo que va a seguir su movimiento al alza lógicamente vale porque ha hecho ahora el peso está descansando y en cuanto pueda pues va a salir de aquí disparado está tratando un poco más de lo normal porque por aquí tiene el canal bajista y el precio ha desarrollado una onda bastante grande y tiene que descansar antes de volver a tirar de todas maneras complicado entrar aquí en corto y en largo también vale con esta formación que tenemos que está muy larga únicamente que subiera por aquí encima con lo cual ya estaría el precio desmadrado para mañana para estar ya por encima de atr por encima del tipo pon y alrededor 2 sería muy difícil operarlo pero bien si da la oportunidad para cortos y rompe por aquí abajo pues sería operable no obstante mi predicción para esto es entrar en largo porque aunque la estructura de largo plazo es bajista como podemos ver aquí vamos a darle en auto esto es bajista lo que está montando y lo que prevalece en el corto plazo es una estructura alcista así que nada paciencia hermano y ya veremos lo que nos parece que para el día de mañana ni cerrando el canadiense otro con tendencia bajista clara este creo que ha fallado vale porque ha dado señal de compra y al final el precio se ha girado y ha barrido la posición y nada más para el día de mañana así que espero sea de ayuda esta visión de mercados y nos vemos mañana una vez más llegamos al final espero que os sea de ayuda para la sesión de mañana este trading map y si queréis que analice algún activo en concreto dejarlo en comentarios y ahora como siempre el emplazamiento publicitario gracias a todos los que me seguís en youtube facebook twitter y si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte comentar y dejar tu like un saludo y buen trading y